En los procesos de formación de los programas de ganadería, los aprendices tienen que enfrentar diversas dificultades al momento de sus prácticas, por lo complejo para interactuar con animales vivos sin la experiencia suficiente para ello, además del estrés al que se somete al ganado durante este proceso. En el Centro Agropecuario de Buga, cuentan con una vaca maniquí, herramienta pedagógica que da solución a esta problemática. Para las prácticas tanto de inyectología, como reproductivas, como el proceso de ordeño, en este caso específico de la mastitis, podemos utilizar este animal, este prototipo bovino, para darle un efecto más interesante a las prácticas de formación de los diferentes cursos. Este modelo es fabricado en el departamento de Córdoba y solo existen cinco en diferentes instituciones educativas del país. Este es el primero que llega al SENA para fortalecer los procesos de aprendizaje. En el caso reproductivo podemos hacer desde cesáreas hasta lo que tiene que ver con la inseminación artificial. Los aprendices tendrán la posibilidad de determinar en la parte reproductiva con los diferentes aparatos reproductivos, en este caso la cervix, cuál es la funcionalidad de los ovarios y inclusive dentro de la parte de inyectología que hablamos, tenemos la posibilidad de hacer implantes a nivel de las cartígolos de las orejas. Con esta vaca podrán adelantar sus prácticas de manera segura. Esta vaca ha servido de bienestar animal a los animales que tenemos acá en el SENA, ya que podemos evitar alguna malformación, alguna enfermedad o algún tipo de enfermedad zoonótica que se pueda transmitir hacia los seres humanos. Con la vaca Maniquí, más de 700 aprendices por año adelantan sus prácticas en el área de ganadería del SENA Centro Agropecuario de Buga, sin lastimar ni estresar al ganado real.